Música Porque ya no quiero verte, no fuiste infiel Por eso te amando, tus canciones corazón No las perdón, te voy a presentar el dolor Es tu mismo color, casi se parece a ti, casi tu misma cara Se me ha perdido animal, casi son igual, vivo en donde mismo Sete tu conclusión, ¿por qué te voy a cambiar? Adivínalo mi amor Te voy a presentar, porque te voy a cambiar Tú la conoces Tu mismo color, casi se parece a ti, casi tu misma cara Se me ha perdido animal, casi son igual, vivo en donde mismo Sete tu conclusión, ¿por qué te voy a cambiar? Adivínalo mi amor 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 ¡Gracias!